En agosto, en agosto, en agosto, un viento de clásicos, un viento de clásicos, en la EPN, la EPN, clásicos siempre. Si cantas esta, si bailas esta, o te calientas con canciones como esta, el único, el único que puede calmar tu sed. Solo suenan en el sol, noventa y siete punto cinco, la radio oficial de la salsa en Cali. Llegó un nuevo sabor delicioso y refrescante. Nueva limonada Postobón disponible en cuatrocientos mililitros por solo mil setecientos pesos, y dos litros por tan solo tres mil quinientos pesos. Disfrútala con amigos, familia, y en los días de sol. Prueba la nueva limonada Postobón, deliciosa y muy, muy refrescante. Descubre limonada Postobón, descubre tu sabor. Antes se transportaban frutas para la región, ahora se hace para el mundo. Si todo cambia, nosotros también. Presentamos el nuevo camión FBR X-Long con largo carrozable de ocho punto cinco metros, y el nuevo camión FRR cabina extendida con camarote para descansar en cada operación. Nuevo FBR X-Long y FRR cabina extendida. Transportamos toneladas de cambio. RCN, se identifica con la tranquilidad. Amor, al fin nos llena cita con el médico general, pero es dentro de dos meses. Mejor usa el nuevo servicio de citas online en doctoraqui.com. Te conecta con un médico en menos de un minuto por solo doce mil novecientos pesos. Agéndate veinticuatro siete en doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas, y sin trámites. La FM, siempre. Nada mejor que un FBR 30 centímetros. Y mejor aún si es en dos por uno. Vuelve el dos por uno en Subway, y ahora en FBR 30 centímetros. También en Mr. T. Únicamente este primero de septiembre en tu Subway más cercano. No te pierdas esta locura de promo. Es solo por un día. Treinta años de romanticismo. Treinta años brindando cultura a través del arte. Treinta años de acordes y guitarras. Treinta años cantándole a Cali, a la vida y al amor. Trigésimo Festival Nacional de los Mejores Tríos con Café Antaño, Compas Andino, Los Patuma, Las Noches del Saguan, Felentrío, artista invitada Juliana Escobar. Únicas dos funciones, jueves ocho de septiembre Teatro Municipal y viernes nueve de septiembre Hotel del Carton. Organiza Fundación del Artista Colombiano. Apoya RCN Radio. Compromiso con la cultura. Señorita, le confirmo su orden. Hamburguesa, doble, queso, con adición de tosicinieta, cebolla, carabezo. Y con Postobonacua, por favor. Encuentra el balance que buscas con Postobonacua, porque es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Postobonacua. Encuentra el balance. Acua. Hola, hija. Hola, ma. Más tarde vienen un par de amigos a estudiar. ¿Me avisas? Dale. Hola, Pipe. Hola, André. Hola, Teo. Hola, Lauris. Hola, Dani. Hola, Lina. Hmm, menos mal era un par de amigos. Lo bueno es que Mr. T en sobre rinde dos litros para todos los que lleguen a casa. Esta es una de las razones para que cambies lo que conoces y refresques a tu familia con solo mil pesos. Atrévete a cambiar con Mr. T en polvo. Mr. T en polvo, presentación dieciocho gramos, rinde hasta diez porciones para vasos de doscientos mililitros cada uno. Precio sugerido al público. La FM noventa y ocho punto cinco. La historia de amor que paralizó a Colombia vuelve a enamorarnos. ¡Cambio otra! Margarita Rosa de Francisco y Gai Eker. Original de Fernando Gaitán. ¡Es que yo dije que era la única mujer de su vida! Café con aroma de mujer. Lunes a viernes, ocho de la noche. Canal RCN. RCN. Ahora también podrás disfrutar Postobón Aqua en su nueva presentación en lata de doscientos sesenta y nueve mililitros. Ligeramente gasificada, con sabor natural, endulzada con stevia y cero calorías. Postobón Aqua en lata. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Encuentra los six-pack en almacenes éxito. Postobón Aqua en lata. Lo mejor de los dos mundos. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Para no cuidar si pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Eh! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Es hora de ir a Jumbo donde la calidad no cuesta más. Todos los lunes, veinte por ciento de descuento pagando con tarjetas de crédito Sencosud o Itaú en productos de mercado. En la FM son las... Ocho en punto de la noche. En Jumbo los lunes son para mercar. Aprovecha veinte por ciento de descuento pagando con tarjetas de crédito Sencosud o Itaú en productos de mercado. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Colombia y el mundo en sesenta segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Nátaly Canarete. Estas son las noticias de la hora en la FM. Desde el Consejo Presidencial Andino realizado en Lima, Perú, el presidente Gustavo Petro propuso una asamblea regional para replantear la política de drogas. Ante el fracaso de las ya implementadas. El mandatario colombiano también solicitó un diálogo entre Rusia y Ucrania para ponerle fin a la invasión. El senador Roy Barreras criticó la demanda que busca sacarlo del Senado. El Consejo de Estado aceptó para estudio la demanda contra el presidente del Congreso por una presunta doble militancia. En medio de la polémica por la venta de las acciones de EPM en UNE, el expresidente Álvaro Uribe se mostró a favor de este negocio si se establece un fondo especial de los recursos de la enajenación que se ha vigilado por las autoridades y representantes de la academia. Y en noticias internacionales, el gobierno de Chile calificó de inaceptables las declaraciones que hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en contra de su homólogo chileno Gabriel Borica, quien acusó de prender fuego en el metro de Santiago durante las duras protestas registradas en ese país. Colombia y el mundo en 60 segundos FM La FM Cali 98.5 FM La FM siempre 24 horas de contenido en vivo Abroche sus cinturones Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro Un viaje retro a través de los clásicos En las coordenadas 98.5 La FM Música inmortal Música Música